Yo creo que la alcaldesa Claudia López debería suspender ya todas las marchas, todo acto de protesta, porque nadie que no sea un vándano va a salir esta noche a las calles a protestar por la muerte de Javier Ordóñez, que ya ha costado 13 muertos. Lo lógico sería prohibirlas, prohibirlas. No va a haber una sola marcha pacífica en Bogotá, no existe esa posibilidad. Que las prohíba todas. Lo siento, sí, será un derecho, pero ¿cuál es el derecho que más vale en este caso? ¿El derecho de los salvajes o el derecho de la ciudadanía que ve cómo acaban con el mobiliario de su ciudad, que ve cómo acaban con los CAI, con los buses de Transmilenio? ¿Cuál es el derecho que debe primar? Si no saben protestar de manera pacífica, pues habrá que detenerlos. Y como resulta que no hay ESMAD y no hay nada, y pueden hacer lo que les dé la gana y tomarse la ciudad a su antojo, pues lo lógico es prohibirlas. También comprendo a la alcaldesa. Yo creo que cuando ha lanzado ese trino, pienso que tiene razón en que hay un uso excesivo de armas. Es decir, no tiene lógica 13 muertos. Y por los videos que hemos visto, muchos son de la policía. Son de la policía. Entonces, para reprimir esas manifestaciones, tampoco puedes hacerlo a bala. No sabemos todavía en qué circunstancias cuántos son de la policía y cuántos son de otras personas que disparaban. Pero es una locura. Por eso digo, insisto, que las prohíban. O sea, ni los vándalos se van a reprimir, ni la policía es capaz de reprimirlos de alguna manera, de sofocar todos esos brotes de violencia. Entonces, pues cuando no podemos, pues prohibidos. No hay derecho que, para evitar que la turba queme buses de Transmilenio, suspendan el servicio y la gente tenga que caminar tres horas para regresar a sus casas. Es decir, esto es una locura. Esos muchachos que están en las calles son vándalos. Y además, lo grave es que actúan con una absoluta impunidad. Porque yo no me creo que ningún juez haga nada contra ellos. No conocemos el primero que haya ni pagado una multa grande, ni pasado por la cárcel, ni nada. Lo mejor, que las prohíban. Ni la policía puede reprimirlas bien, si no recurría a la violencia, cosa que es terrible. Ni los otros saben comportarse. Luego, nada de marchas. Y el que esté en la calle a determinadas horas, pues que en el mat, los faquen. Abuelillo, pues que hacemos, si no se quieren ir de otra manera.